El Cordacute Futbol va a afrontar este próximo domingo en el Arcángel una dura faena ante uno de los toros más complicados que se les va a poner por delante en la presente temporada como es el Barça B y precisamente para irse aclimatando a esta dificultad los componentes de la plantilla esta mañana han estado en la plaza de toros de Córdoba que ha sido el lugar elegido para realizar la foto oficial de temporada. En años anteriores el club eligió dos rincones de la capital como las centillas o la de capuchinos. Esta semana el equipo quiere cortar las dos orejas en el Arcángel donde aún no ha puntuado hay mucha expectación para el partido se han vendido más de cuatro días se han agotado las localidades del fondo norte el Barça B de Luis Enrique llega en un buen momento con cuatro victorias en los partidos que ha jugado.